¡Suscríbete al canal! Soy Tereatleta Profesional Olímpico Hola, yo soy Fabiola Corona, soy Tereatleta Olímpica y Tereatleta Multidisciplinaria Hola, soy Paco Serrano, soy Tereatleta, practico las disciplinas de Tereatlon Olímpico, Exterra, Ironman, Medio Ironman Hola, ¿qué tal? Soy Tereatleta Gagiola, ciclista mexicana, mi especialidad es ruta y pista Hola, soy Diego Fernández, soy seleccionado nacional en Tereatlon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!